Hola, ¿qué tal? Soy Marco Suárez y estamos aquí en una sección más de Inteligencia Financiera. El día de hoy les voy a compartir algo que tiene que ver con las inversiones. Y las inversiones, se nos ha hablado de que se hacen en cantidades bastante grandes. Y quiero comentarle que no es cierto. Las inversiones son en específico de tiempo, son también en inversión de educación, también se pueden hacer en negocios, en una casa, en automóviles. Pero quiero que entendamos el tema del día de hoy para que podamos perfeccionar este tipo de acciones que es invertir. En específico, una inversión se diferencia de un ahorro cuando la inversión no se toca. ¿A qué me refiero? Normalmente el ahorro está acumulado y no genera un rendimiento o una ganancia en el futuro. Las inversiones sí generan esos rendimientos. Las inversiones tienen que ver mucho con la palabra riesgo. ¿Y por qué quiero compartirte esa palabra de riesgo? Porque, recuerda, una primicia en finanzas es, a mayor riesgo va a haber mayor rendimiento, mayor ganancia. Entonces, en específico, me gustaría que entendiéramos ese punto. Vamos a ver el riesgo como una actividad. Por ejemplo, si tú inviertes en la educación de tus hijos, el riesgo de que haya un rendimiento puede que sea menor o más bien en un largo plazo es menos reditable. Sin embargo, si tú inviertes hoy en un negocio, hay mayor riesgo, pero el retorno de inversión es más amplio. Así funciona. No es que la educación sea mala, sino que normalmente en inversiones se busca que el dinero genere más dinero. En el caso de los automóviles, no se considera una inversión a menos de que pongas o lo rentes este automóvil. Esto tiene que ver más con generar un tipo de ingresos. Eso sucede también con las casas. En un momento dado, las casas pueden ser una inversión únicamente si la rentas. Si no, se convierte en un gasto, en un pasivo. Porque normalmente tienes que estarla manteniendo y si la habitas, puede que sí tenga una utilidad. Pero si tú la rentas, es mucho mejor. Ahora vamos a ir entrando en un tema que tiene que ver más con los negocios. Normalmente, todos los negocios en su naturaleza tienen que darte un rendimiento o ganancia del 30%. De este modo, tú vas a poder controlar o saber cuánto puedes estar ganando. Ojo, en inversiones siempre debes de ver cuánto hay de rendimiento y el tiempo. Si una inversión excede de un año en regresarte lo que invertiste, se puede volver demasiado riesgosa. Entonces, quiero que consideres eso en una inversión. Otro tipo de inversión que es bastante bueno y lo mencionamos en un ejemplo, es la educación. Si tú inviertes en educación, te permite crecer, te permite desarrollarte y sobre todo que te puede dar herramientas. Para efectos de inversiones, también existen los seguros. En este punto, es una manera en la que tú te puedes cubrir en caso de que haya un incidente o algún daño. Y sobre todo, hay otro tipo de seguros que se llaman dotales. En los dotales, tú puedes meter un cierto ingreso al mes en donde puedes recibir una cantidad en el futuro. Aquí lo interesante es que esa cantidad en el futuro te pueda dar. Pero más adelante te voy a comentar en qué consisten los dotales y cómo funcionan los seguros. Te espero en la siguiente sección de Inteligencia Financiera en donde veremos estos temas a mayor profundidad.